Muchísimas gracias, Irene, desde el Colegio Historia de la Comisión Cajada de Agarra, que es la que yo acompañe. Y ahora sí, el reconocimiento. La Confederación de Empresarios de Navarra otorga su máximo reconocimiento a don Manuel Torres por su trayectoria, por la aportación a Navarra, por el discurso emprendedor.